Que va contra nuestra lógica Nuestro Dios es un Dios que hace las cosas No como nosotros, porque nuestros pensamientos sabemos que no son los pensamientos de nuestro Dios Ni sus caminos son los nuestros Nosotros hemos escogido vivir una vida agradable a nuestro Dios En la cual nosotros decidimos poder caminar en esos caminos Pero hablando de rendirlo todo Y hablando de que nosotros hacemos las cosas al revés Nosotros sabemos que estamos en un proceso Nuestra vida constantemente está en un proceso Y aquí en este pasaje En donde leímos, vemos que lo primero Que Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos Que hicieran es Dijo Si alguno quiere venir en voz de mí Nieguese a sí mismo Pero casi siempre nosotros como humanos Cuando llegamos al punto de ya no poder cargar más Cuando llegamos al punto de Oh Señor ya se me acabaron mis fuerzas Yo intenté todo Ahora te lo vengo a dejar a ti Y estamos equivocados Nos olvidamos de que Jesús lo primero que mandó Fue que nosotros nos negásemos A nosotros mismos de primero Amén Para poder ser discípulos Verdaderos de Jesús Tenemos que aprender A tomar su palabra Y a vivirla Saben lo que pasa mucho hoy en día Es de que estamos buscando palabras profundas Estamos buscando demasiadas palabras profundas Que nos ayudan en ese momento Pero cuando volvemos a nuestras casas Esa palabra no tiene la solución para nuestras vidas Entonces salimos de la iglesia Volvemos a nuestro hogar Y estamos enfrentando las mismas situaciones Y la palabra grandiosa que se nos habló No está ahí para darnos el aliento que necesitamos Para confrontar nuestros problemas Nosotros muchas veces tenemos que ser confrontados con la palabra ¿Por qué? Porque muchas veces somos nosotros los que tenemos que cambiar No necesariamente la gente que nos rodea El cambio tiene que venir primero de nuestro corazón Entonces nosotros como humanos Hacemos las cosas al revés De último queremos venir a los pies de nuestro Dios Y Él es tan misericordioso Tan misericordioso Que cuando nosotros ya estamos a punto de rendirnos De ya no querer vivir más Cuando nosotros llamamos a su nombre Él está atento para escuchar Pero Jesús claramente le dijo a sus discípulos Si alguno quisiera venir en voz de mí Niégese a sí mismo ¿Qué significa negarse a sí mismo? ¿Qué significa negarse a sí mismo? Yo te digo David Niégate a ti mismo ¿Qué significa? Si le digo a cualquiera de ustedes Niégate a ti mismo ¿Qué significa? O sea nosotros leemos la palabra Y sabemos que es lo que nos quiere decir la palabra Pero para poder vivirla es algo diferente Tenemos que vivirla a través del Espíritu Santo en nosotros Por eso es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas Porque solo el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad ¿Y cuál es la verdad que nosotros estamos buscando? Es esta Esa palabra nos habla de Jesucristo Y nuestra meta es dar la talla de aquel varón perfecto cual fue Cristo Amén Y el Espíritu Santo fue dejado Voy pues a preparar un lugar para nosotros Pero no los dejo solos Os dejaré un consolador que os guiará y os confortará El Espíritu Santo es el que nos lleva a poder vivir y practicar esta palabra Nosotros tenemos que leer, tomar y poner por obra lo que nosotros estamos recibiendo Esa es la palabra del Señor haciéndose vida en nosotros Entonces cuando la gente ve que alguien cambia Dicen verdaderamente hay un Dios Verdaderamente que Dios puede cambiar los corazones de los hombres Verdaderamente Dios puede cambiar la vida de una persona Yo me acuerdo como era esa muchacha o ese muchacho Lo que hace Dios a través de su Espíritu Santo Que viene a morar en nosotros cuando no sea No sea con su presencia Pero tenemos que aprender a negarnos a nosotros primeramente No dejarlo para lo último No dejarlo para lo último ¿Por qué? El negarnos a nosotros mismos Significa morir a nuestros deseos Morir a nuestros deseos ¿Por qué a mis deseos tengo que morir? Porque yo como hombre Tengo deseos que no necesariamente Son los deseos de estar en la presencia del Señor Si yo pudiese estar en mi cama ahora durmiendo Yo estuviese Pero no se trata de mí Se trata de la obra que el Señor está haciendo en mí Y está haciendo en ti Estamos aquí porque queremos conocer más de Dios Queremos ser llenados más de su presencia En eso es lo que pensamos nosotros Dice el Salmo 27.4 Deleítate a sí mismo en el Señor Y Él concederá las peticiones de tu corazón Pero nos olvidamos de que si nosotros estamos en la presencia del Señor Entonces nuestros deseos y nuestros deleites son otros Si yo estoy en la presencia del Señor Gozándome en la presencia del Señor Mi deseo es más Más de ti Señor Más de tu presencia Y ahí es donde el Señor concede las peticiones de tu corazón Gloria a Dios Pero tenemos que morir a nosotros mismos Tenemos que tener una vida con balance Dijo Dijo Fue Fue Pablo Dijo Todo me es lícito Más no todo me conviene O sea tú puedes hacer lo que tú quieras Si tú pierdes tu salvación A través de lo que tú hiciste Ahí tú ¿Entiendes? Yo no te voy a condenar Pero hay consecuencias por las cosas que nosotros hacemos Tenemos que vivir vidas balanceadas Tenemos que entender que somos humanos Pero ¿sabes qué? Más que humanos somos gente espiritual Nosotros estamos aquí Para terminar la buena obra que el Señor ha empezado en nosotros ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus problemas? Si quieres hablar de rendirlo todo a Él ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú has intentado arreglar con tus propias fuerzas? Entrégaselo Sé un discípulo verdadero de Jesús Aprende no solo a oír No a ser oídores No a ser oídores Olvidarizos Sino gente que vive la palabra de Dios Amén ¿Sabes por qué? Porque al vivir Primeramente el reino de Dios y su justicia Amén Y todo lo demás Viene por añadidura ¿Alguien lo ha vivido? Amén Cuando nosotros buscamos la presencia del Señor Yo escuché algo bonito de ti De tu vida De que tú hiciste un pacto con Dios Y el Señor cumplió Y aquí estás ¿Verdad? De eso se trata De eso se trata De hacer pactos con nuestro Dios Vivir lo que Él quiere Y Él cuidará de nosotros Amén Él tiene que cuidar de nosotros Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta De lo que Él dice Así que Jesús dijo Niéguese a sí mismo Efesios 2.1 dice Y Él os dio vida a vosotros Que estabais muertos en vuestros delitos Y pecados En los cuales anduviste en otro tiempo Según la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera En los hijos de desobediencia Entre los cuales también Todos nosotros en otro tiempo vivíamos Y en las pasiones de nuestra carne Satisfaciendo los deseos de la carne Y de la mente Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Gracias por ver el video Gracias 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 por ver el video.